Estos temas, pero ahora se los voy a poner en un arreglo muy ad hoc de Septeto Acaray. Escuche para usted, señora Londra, con mucho cariño de parte del Foris, ¿ok? Algo de la música peruana, sí señor. Es que no sé cuál fue la que me pidió, compadito Divino Lujo, la neta. Llegó el Septeto Acaray, especialmente para la señora Londra, de parte del Foris. Aquí va. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres. Okidoki, señor Bisael, okidoki. Mentirosa, mentirosa, eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres. Siempre digo mentira, mentirosa, mentirosa. El Septeto Acaray, música del Perú. ¡Vámonos, aquí va! Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres. Siempre digo mentira, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres. Siempre digo mentira, mentirosa, mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa. Dice, te quiero, te quiero, mi amor. Dice, te amo con loca pasión, pero no lo dice con buena intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dice, te quiero, te quiero, mi amor. Ahí está para la parcerita del Foris. Con loca pasión, pero no lo digo. Para la china que no era china. Tú no tienes, tú no tienes corazón. Ludovico de Tepito, ¿cómo no? Ahí va. Especialmente para la señora Londra, la Pereira Colombia de parte del pinche Foris. Ahí va. Esos tus ojitos me han embelezado. El sal, el sal, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría y me faltará tu amor. El sal, el sal, el sal, el sal, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría y me faltará tu amor. Ay, mira Elsa, échate pa' acá mamá, que yo ya no puedo más. Que siga la rumba para bailar con Elsa. Ven, 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 yo te estoy esperando, ven, yo te invito a bailar. Que siga la rumba para bailar con Elsa. Elsa, Elsa. Yo te juro que te quiero, mamá. Que siga la rumba para bailar con Elsa. Que siga la rumba, que con la cara te invito a gozar. Mita, en el 3. Padrito Tiki, por ahí si me puedes decir cuál era la que quería la nalguita Bernabé. La neta, nunca vi su mensaje. André, compadre, venga. Música Entendido y anotado señora Luzma, entendido. Pero ven, 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 ven a bailar con Elsa. Que no puedo más. Que siga la rumba para bailar con Elsa. Elsa, Elsa. Llegó Rocío Aguilar. Buenos días. Vamos a usar. Arcerita Rocío Aguilar. Que siga la rumba para bailar con Elsa. Dicen, dicen por ahí. Saludos a Ludovico y la voz. Un testito a huevo y más a huevo. Dele sonido a Almanegra. Con Elsa. Enamorado. Yo me moriré. Este pito, ahí va, dice. Que me faltara tu amor. Para bailar con Elsa. Y a la rumba para bailar con Elsa. Llegó, conmigo la voz, dice. ¡Ah! Eh, eh, esto es la danza del pajarín. ¡Cógelo! Música Compadrito Tiki, ¿vas a creer que te ponga tu tema? ¡Dale, compadrito Tiki, contésteme! Que me... Que me enviaste, compadrito. Tú dime si te la pongo, ¿ok? ¡Ah! Para la china que no era china. Está para Luis Matancero. Directamente desde el Peñón de los Baños. ¡Venga! ¡Uh! ¡Dema de Elsa! ¡Ah! ¡Ah! Aquí eres montuno, compadrito Tiki-Doki. Te pongo un pinche montuno bien perro, compadrito. Música Señora, entendido y anotado, señora Luzma. ¡Claro que sí! Música Bella campesina, solitaria Que labrado el campo con la mancha me manda a matar Porque ya no tiene Que el hombre Y todo Colombia Colombia te amo a huevo Que llevaba el trito Y el patrón se dice Que libre cachorra Sobre campesina Sin consuelo está ¡Ay pobre campesina! La única trompeta que trae septeto a Karen ¡Pero qué trompeta! Bajas en la tierra ¡Campesina! Para llevar el trigo ¡Campesina! Tu vida está en el campo ¡Campesina! ¡Cuál montuno quiere escuchar, compadrito! ¡Ven a Santa! ¡Dígame! Bajas en la tierra ¡Campesina! Para llevar el trigo ¡Campesina! Tu vida está en el campo ¡Campesina! 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 Hoy te he visto con sus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo un colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Bueno, 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 bueno Bueno, 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 chica, hasta cuándo Voy a estudiar, voy pa' la escuela Hasta cuándo, mija, me tienes loco Oye, colegiala, ven dame tu amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Solo porque estoy sufriendo colegiala Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Linda, colegiala, linda, colegiala Ay, me tienes loco mamá Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Ay, me tienes loco mamá Ve a estudiar, ve a la escuela Sopla rubio Cuando se quiere como Yo te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste He vuelto a amarte Y a recordarte Pero ya no puedo ahora Olvidarte Oye, traicionera Oye, traicionera Que yo muera Que yo Se rompe por un plato Excelente para ustedes, señora Londra Acaray Está para abrir morales Para Rocío Aguilar Ahorita viene tú Aunque yo Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye, traicionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hasta ahí, hasta ahí llegó el tema de esta mañana Para complacer y dedicar Más bien le dediqué yo Este tema muy especial A la señora Londra Bueno, pues ahora nos vamos Muy rapidito Y rapidote Dice Conjunto Universal Montuneando Conjunto Crema Sibanicu Johnny Colón La de Montuna